Jornada sangrienta en Irak. Una serie de atentados en cadena han provocado al menos 40 muertos y decenas de heridos. Era muy temprano cuando dos coches bomba saltaban por los aires en Gila, muy cerca de dos restaurantes frecuentados por la policía iraquí. Un primer balance de víctimas hablaba de 22 muertos y 38 heridos. Casi al mismo tiempo la violencia sacudía la capital, Bagdad. Algunos testigos hablan de hasta cuatro bombas y de hombres armados disparando por las calles. La mayoría de las víctimas son peregrinos chiíes, que conmemoran estos días el aniversario de la muerte del imán Musa al-Kadim. Esta serie de atentados deja en papel mojado cualquier intento de poner de acuerdo a la minoría sunni con los chiíes y kurdos para superar la crisis política. Precisamente la sede del Partido Democrático del Kurdistán en Kirkuk ha sido también objetivo de estos atentados. Una persona ha fallecido y los heridos se cuentan por decenas. Los daños materiales son muy importantes. Gracias. 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 Gracias.